Virtud Amnistía es una yegua de una genética excepcional, muy sólida, fuerte, bien equilibrada, con mucha fuerza. Es una hija del freno de oro de la Argentina, dormido centenario, hijo del Chuchoca en la Linda Rosa, dos excelentes productores y muy famosos en la raza. Su madre, importada de Chile, principio revancha, hija del Campo Bueno II, champion de Chile, y más abajo, la Sangres de la Amanecida en Treverao. Esta yegua de casi sangre chilena pura, con una excelente preñez del feitizo cabalera, creemos que es una combinación muy importante para los que buscan función, morfología y sangres probadas.